A que el padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco que no va a lo dar Si algún día tú te casas conmigo te haré dedicada a que un hombre tan pobre ni quien te va a dar Y a mí hasta tristeza me da, porque a mí me tocó este destino Para rico el pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos Para rico el pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos Pero no, 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 yo no me aflijo porque para mi Dios valemos igual Pero no, 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 yo no me aflijo porque para mi Dios valemos igual Es que Jesús, Satanás y yo con mi Jesucristo sé que nunca iremos al mismo lugar Porque Dios siempre tiene un lugar bien bonito y de diablo, candela y gozando me han dicho Pero no, 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 yo no me aflijo porque para mi Dios valemos igual ¡Fuí! ¡Fuí! Pero sigue diferente al viejo porque ella sí sabe lo que es el amor Pero le importa lo material es noble y sencilla por eso se sabe lo tanto le son Que tristeza me da ese señor, de que nunca he leído la Biblia Su verdad de no tiene perdón y se pierde eterna la vida Su verdad de no tiene perdón y se perderá eterna la vida Pero si, si, si me da dolor haber tantas maldades que hay en esta vida Y poner el dinero antes que el amor que le dara la felicidad a su hija Y poner el dinero antes que el amor que le dara la felicidad a su hija Pero sí sí sí, me da dolor a ver tantas maldades que hay en esta vida Pero sí sí sí, me da dolor a ver tantas maldades que hay en esta vida Y poner el dinero hasta que el amor le dará la felicidad a su hija Y poner el dinero hasta que el amor le dará la felicidad a su hija Oye, Peiro Palmada Manito Eso, bien sabroso, ¿no? Yo quiero saber dónde están las mujeres Dónde están las mujeres, vamos a ver No las escucho, no las escucho el misterio Ahí están las mujeres Y ahora yo quiero preguntarle ¿Dónde estamos los hombres Los que mandamos en la casa, vamos a ver los hombres